Para Santa Marta En el rodadero suben y bajan la loma Las mujeres se divierten, los muchachos se amontonan Y en ese baile que nos da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en ese baile que nos da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y ahora vamos todos a hacer baile Para Santa Marta Y a Coyo con mi morena son sus playas tan hermosas Que toditos se deleitan En el rodadero suben y bajan la loma Las mujeres se divierten, los muchachos se amontonan Y en ese baile que nos da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Y en ese baile que nos da la brisa Todo el mundo goza, hay bella sonrisa Calma 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 Música A ti linda quinceañera Quiero cantarte esta cumbia A ti linda quinceañera Quiero cantarte esta cumbia Que quede como recuerdo De tus quince primaveras Que quede como recuerdo De tus quince primaveras Felicidades te cantaré En tus quince años bella mujer Felicidades te cantaré En tus quince años bella mujer Música A correr Yo te canto con el alma A ti linda soberana Yo te canto con el alma A ti linda soberana Hoy tu cuerpo se engalana Ya eres una señorita Hoy tu cuerpo se engalana Ya eres una señorita Felicidades te cantaré En tus quince años bella mujer Felicidades te cantaré En tus quince años bella mujer Música 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 ¡Suscríbete! No puedo comprenderte si es que me quieres o me desprecias Porque extrañablemente he notado cosas en ti mujer No quieres que yo vaya y ya ni a tu padre porque te afrentas Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer No quieres que yo vaya y ya ni a tu padre porque te afrentas Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer Entonces por qué mujer me enamoraste de mí Sabiendo que ese chofer no puede hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o aléjate de mi lado No digo que soy pobre y que solo vivo el de mi trabajo No tengo esa riqueza ni esa belleza que tiene usted De que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez De que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale tu educación ante mi honradez Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que ese chofer no puede hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o búscate un abogado ¡Búscalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué dichoso yo me encuentro ofreciéndote un cantar! ¡A tu lado muy contento contemplando el ancho mar! Tu cariño es mi desvelo, tu belleza es singular Entre flores, playa y cielo, tu boca quiero besar El paisaje tu embelleces, linda morena sin par Tu mirada me estremece, por eso te quiero amar Florecita perfumada, que sus pétalos abrió Mi alma tienes embriagada, por eso te quiero yo Florecita perfumada, que sus pétalos abrió Mi alma tienes embriagada, por eso te quiero yo Florecita perfumada, que rubara rubu El paisaje tu embelleces, tutela inacancío No te quiero amar defined by mi alma Ambos abrió ¡Vamos! Esta gaita de mi tierra Esa bruza está Pa' gozarla en el cumbión Quiero parrandear Con mi negra cumbiambera Para yo besar Su boca con emoción Este mi gaita sabroso Y muy caliente Para que goce la gente Con él ha de emocionada Y que se faje todo el mundo Estusiasmado Con el ritmo emocionado Que es una bella tonada Vamos a bailar Esta gaita de mi tierra Esa bruza está Pa' gozarla en el cumbión Quiero parrandear Con mi negra cumbiambera Para yo besar Su boca con emoción Su boca con emoción Vamos a bailar Esta gaita de mi tierra Esa bruza está Pa' gozarla en el cumbión Quiero parrandear Con mi negra cumbiambera Para yo besar Su boca con emoción Este mi gaita sabroso Y muy caliente Para que goce la gente Con él ha de emocionada Y que se faje todo el mundo Estusiasmado Con el ritmo emocionado Que es una bella tonada Vamos a bailar Esta gaita de mi tierra Esa bruza está Pa' gozarla en el cumbión Quiero parrandear Con mi negra cumbiambera Para yo besar Su boca con emoción ¡Céptalo en el cumbión! ¡Venga! 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 Vamos a bailar, esta galla de mi tierra, que sabrosa está, va a gozarle en el cumbión Quiero parrandear con mi negra de un miamera, para yo besar su boca con emoción Vamos a bailar, esta galla de mi tierra, que sabrosa está, va a gozarle en el cumbión Mi mamá me va a pegar, ramita de matimba, porque le fueron contando Ramita de matimba, que me voy pa' la quebra, ramita de matimba, donde se está Marta bañando Ramita de matimba Cuando voy con mi totuma, ramita de matimba, a bañarme a la quebra Ramita de matimba, no tengo culpa ninguna Ramita de matimba Que se vaya más atrás, ramita de matimba Con la rama en matimba, ramita de matimba Es que yo voy a jugar, ramita de matimba En el agua ella me dice, ramita de matimba Ven Gustavo echa pa' acá, ramita de matimba Patimba, 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 patimbo, patimba, 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 pat ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los tiros que hacen las velas Pero enseguida el compadre la follera Hay que morderse los labios Al mismo tiempo que un ojo es de guiñar Y pa' ponerle emoción En esta forma tú debes de gritar Wey, 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 wa Wey, 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 wa ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Aquí les traigo esta cumbia que tiene rincoba y ven! Vamos todos a cantarla Y a gozarla como es Porque la cumbia está buena Y el ritmo de actualidad Y yo le voy a explicar Cómo la deben bailar Hay que mover las caderas Al tiempo que hace el cruce con los pies Los giros que hacen las velas Pero enseguida el compadre la follera Hay que morderse los labios Al mismo tiempo que un ojo es de guiñar Y pa' ponerle emoción En esta forma usted debe de gritar Wey, 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 wa Wey, 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 wa Wey, 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 wa Que montería de un viejo que lo llama guacarraco Y es porque viste muy raro, las vacinas todas Pero no le hacen caso, no lo verás, no lo verás Que viejo tango acarnaco cuando se enamora Por más que vacila un rato, no le paran bolas Anoche lo vi gozando, un baile zampao La pareja sospechando, bailaba de lao Se soba la calva, se pula el bigote Se tiñe las canas, se brilla el cogote Vestido apretado, camisa bacana Corbata de lazo, zapato brillado Ahora verás, o a la chiquita me la voy a llevar De pomo no tiene un pelo, se las sabe todas Con la pareja bailando siempre se acomoda Parece un lechón de apeso bailando zampao Por eso es que las chiquitas lo bailan de lao Se soba la calva, se pula el bigote Se tiñe las canas, se brilla el cogote Vestido apretado, camisa bacana A gozar, por bata de lazo A bailar zapato brillado Pacitico, 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 pacitico Pula la calva, se pula el cogote ¡Vuera, duera, duera! Vestido apretado, prebilla el cogote Toma la calva, se pula el bigote La calva, se pula el cogote ¡Suscríbete! ¡Si te vas para la playa! ¡Córrele, córrele! ¡Viene cangrejo! Por los huecos de la roca, por los huecos de la roca Se asoman los cangrejos Tu color se va cambiando, tu color se va cambiando Cuando el sol se va muriendo Sus ojos como dos lagos, encerrados en su frente Y sus tenazas abiertas, asustan a toda la gente Y sus tenazas abiertas, asustan a toda la gente ¿Qué te jala que te pica? Los cangrejos ¿Qué te jala que te pica? Los cangrejos ¿Qué te jala que te muerde? Los cangrejos ¿Qué te jala que te pica? Los cangrejos ¿Qué te jala que te pica? Los cangrejos ¿Qué te jala que te muerde? Los cangrejos Que te jala que te pica, que te jala que te muerde Te jala que te jalaque Mujer te comprendo que ya tú me quieres olvidar Mejor no lo niegues pues yo nunca te voy a llorar Quiero que tú sepas y por eso te vengo a decir Que si tú me olvidas yo no me voy a dejar morir Después no me llores ni me mandes una sola razón Y me escribas cartas porque ya no estás en mi corazón Si no te conviene que te quiera pronto vete de mí Tengo otro cariño que sin duda me va a hacer muy feliz ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Pues las cosas que se alejan hay que dejarlas partir ¿Para qué más sollozar? ¿Para qué tanto fingir? Cariño que se acaba al olvido de ver Mujer te comprendo que ya tú me quieres olvidar Mejor no lo niegues pues yo nunca te voy a llorar Quiero que tú sepas y por eso te vengo a decir Que si tú me olvidas yo no me voy a dejar morir Después no me llores ni me mandes una sola razón Y me escribas cartas porque ya no estás en mi corazón Si no te conviene que te quiera pronto vete de mí Tengo otro cariño que sin duda me va a hacer muy feliz ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Pues las cosas que se alejan hay que dejarlas partir ¿Para qué más sollozar? ¿Para qué tanto fingir? Cariño que se acaba al olvido de ver Cariño que se acaba al olvido de ver Cariño que se acaba al olvido de ver Cariño que se acaba al olvido de ver